¡Vamos! ¿Qué pasó? Sí, no entramos más, ¿eh? No entramos más, ¿eh? No entramos más, ¿eh? ¡La puta madre! ¡La puta madre! ¡Abril! ¡Váyase a ver vos! No, 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 no... Anaís, 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 Anaís Y siga ahí, que vino a... Tenés ya, tenés ya Y la sorpresa, ¿no? A partir de ese momento de... No, 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 no A partir de ese momento de mirar Voy a hacer ese momento de mirar ¿Cácale, sacale la cámara?